Son 12 representaciones estudiantiles de la FEWE, de 15 que existen a nivel nacional, que llegaron al Palacio de Caronelet para compartir un almuerzo con el presidente Rafael Correa. Un acercamiento para debatir con ideas, como siempre lo vamos a hacer con los jóvenes del país. Ninguna universidad de América Latina está entre las 100 primeras del mundo. Es un gran desafío y no lo vamos a lograr con palos, piedras, sino con excelencia, con esfuerzo. Y eso es lo más revolucionario que podemos hacer. También participaron representantes de más de 20 asociaciones de escuelas y facultades. Ellos recordaron que fueron elegidos legítimamente por estudiantes universitarios del Ecuador. Aquí se encuentra más del 70% de los representantes estudiantiles de la FEWE. Y con esa legitimidad acercaron sus posiciones sobre los temas que atañen a la educación superior con el jefe de Estado. Aquí mismo aclararon que no existe una representación nacional de la FEWE, que esta debe ser elegida y por tanto no es decisión estudiantil apoyar una consulta popular en Guayaquil, planteada por el alcalde Jaime Nebot. Los que se reunieron con él fueron los que precisamente perdieron las elecciones de la FEWE. La extrema izquierda, que es un brazo político llamado Frente Revolucionario de Izquierda Universitario, y la extrema derecha, un partido político del Partido Social Cristiano, adentro de la Universidad de Guayaquil. ¿Cómo puede ser alguien presidente de la FEWE Nacional si no es presidente de su universidad? Al momento es una representación que no ha sido electa democráticamente. Además rechazaron los actos violentos del pasado mes de septiembre, en los que se usó el nombre de la dirigencia de la FEWE, añadieron. Definitivamente no compartimos ese tipo de manifestación. Los procesos se construyen de otra manera. También dejaron claro su criterio sobre un posible incremento de pasajes. No se discuta sobre las pasajes, sino que se discuta sobre la calidad, la seguridad, el servicio, la reprogramación de frecuencias y acceso universal a todos los barrios de la ciudad, la contaminación ambiental que generan el transporte público y algunos elementos que son importantes. Pero creo que está claro que esos temas son propios de los gobiernos autónomos descentralizados. Al encuentro también asistieron los ministros de Educación, Talento Humano, de la Política, Cultura, entre otras autoridades. Eduardo Córdova, Ecuador TV